Engina Jurek, que dio vida al personaje de Sankar en la serie de televisión Sefirin Cazeta, volvió a impresionar a millones de personas con su actuación. La vida privada de Engina Jurek, que interpreta a un hombre testarudo que ama montar a caballo y solo se arrodilla mientras juega, ha sido el centro de atención de sus fanáticos. Engina Jurek, un graduado del Departamento de Historia de la Facultad de Lengua e Historia Geografía de la Universidad de Ankara, quedará impactado por este hecho. La exnovia del exitoso actor de 38 años es un jugador como él. Además, no se sale de la agenda de la revista por su belleza. Aquí está la sorprendente información sobre la exnovia y famosa actriz de Engina Jurek, quien compartió el papel principal con Esliana Tagule en la serie de televisión Sefirin Cazeta. Engina Jurek, quien primero dio vida al personaje de Cebat en la película Kader, luego interpretó al personaje de Tekin Inbirka U con Diresis C con Fedilla U con Diresis K e Ilume Selesi. El año pasado lo vimos en la película Sagan Irmak, titulada Sokuklar Sanaymanet. Finalmente, protagonizó la película Viras Kikiyat en la que compartió los papeles protagónicos con Bergüzar Korel. Engina Jurek es un graduado de la Universidad de Ankara, Facultad de Lengua, Historia y Geografía, Departamento de Historia. La transición a la actuación después de tener lugar por primera vez en el programa Star de Turquía. Engina Jurek no tiene cuentas en las redes sociales. Llega a las noticias y artículos sobre él en internet. Dice que no vive una vida cerrada, sino que vive su vida. Tiene una vida en el lado de Anatolia. Sus amigos y las personas que lo rodean también viven allí y no van al lado europeo a menos que tenga un trabajo. Hace cosas que no podría hacer fuera de tiempo debido a su tiempo cuando no está trabajando. Tiene amigos actores, así como amigos del barrio o de Ankara. También le encanta pasar tiempo consigo mismo y le encanta ir a algún lugar y leer un libro. Se enfada con quienes juegan con sus teléfonos. A Jurek, daría la vuelta a su teléfono mientras comía con amigos, charlaba y no miraba. Se molestaría si lo hiciera de una manera que lo molestara. Lo vio como una actitud irrespetuosa. A veces, cuelga durante dos o tres horas en casa. A Jurek, a quien no le gusta ir de compras, compra la ropa él mismo. La famosa actriz, que no tiene ningún problema de imagen, toma lo que ve primero y lo usa. A Jurek, que nunca usa pantalones blancos, no prefiere los jeans de colores. Entonces usa su derecho a la sencillez. Se sabe que Engin Ayurek no tiene a nadie en su vida ahora, pero su ex es alguien que sorprenderá a todos. De hecho, la vida amorosa de Engin Ayurek no es muy activa. Su nombre no ha sido mencionado por muchas personas hasta ahora. Sin embargo, por supuesto, esto no significa que tenga novia o no. Tanto es así que cuando se menciona a Engin Ayurek como su ex amante, el primer y más importante nombre en la mente es sin duda Tugana Turkay. Engin Ayurek y su amada Tugana Turkay vivieron una historia de amor que marcó un periodo, pero luego decidieron separarse debido a algunos problemas entre ellos. Nacida en Estambul en 1990 como hija de una familia de inmigrantes búlgaros, Tugana Turkay se graduó primero en el Istambul Gunes Colleje y luego continuó su educación en el departamento de Radio Televisión Cine en la Universidad de Beikend. Interpretó al personaje de Kevok en la serie Separación, que comenzó a publicarse en 2009, y el personaje de Bade Palalí en la serie Yergeo Condiresis Kask en 2011-2012. En 2014-2015, dio vida al personaje de Baarslar en la serie de televisión Kara Parahask. Turkay, que también está interesado en cantar y actuar, expresó la canción llamada Araneo Lursun, que le pertenece en el álbum Deme Orchester en 2015. Posteriormente, Mustafa Cefeli hizo un cover de la canción Tugana en su arreglo. Conocido por sus proyectos de serie, Tugana Turkay interpretó los papeles principales en la película Heavy Romantic de 2020, junto con Onur Tuna. Entonces, ¿por qué se fueron Engin Ayurek y su amante Tugana Turkay? Los dos decidieron separarse debido a algunos problemas entre ellos. Podemos decir que no se arrepienten de esta decisión. La cuestión de quién es el nuevo amante del exitoso actor Engin Ayurek ha sido uno de los temas más curiosos de los últimos tiempos. Tanto es así que no llega a la agenda de la revista con su vida amorosa. Como tal, sus fanáticos comenzaron a preocuparse cada vez más por su vida amorosa. Cuando echamos un vistazo a la vida amorosa de nuestro guapo actor, vemos que Engin Ayurek no tiene amante. Nuestra exitosa actriz ha dejado de lado su vida amorosa por ahora. Estaba más interesado en la vida empresarial. Le deseamos toda una vida de felicidad en su vida amorosa y mucho éxito en su carrera. Que tengas un buen día. Engin Ayurek perdió el corazón por su coprotagonista. Habiendo interpretado a Engin Ayurek y su esposa Menex en la serie, Tulin Yafkan se embarcó en busca de un nuevo amor. Según el informe Durriyet, la amistad fija de Engin Ayurek y Tulin Yafkan se convirtió en amor. Engin Ayurek y Tulin Yafkan, uno de los actores que fueron seguidos con interés en las redes sociales, también fueron del agrado de sus fans. Entonces, Engin Ayurek y Tulin Yafkan realmente viven enamorados? Aquí están los detalles del reclamo de amor de Engin Ayurek y Tulin Yafkan. La relación de la pareja se reveló cuando sus fans los notaron mientras que abinaban de la mano en Taksim. Hablando con la revista Istanbul Life, Engin Ayurek expresó sus pensamientos sobre el amor. Ayurek dijo, el amor está escondido en un lugar que no calculamos. Cuando estamos enamorados, todo se destruye. Todo lo que resulta desagradable de repente se vuelve hermoso, dijo. Por otro lado, el actor de 37 años anunció que escribirá un libro sobre su vida y que el libro será traducido al español. Ayurek se reunió con sus fans en el día del autógrafo de su primer libro de cuentos silencio. Tulin Yafkan nació el 28 de febrero de 1991 en Estambul. Originaria de Estambul, la famosa actriz se graduó en el departamento de actuación de la Universidad de Beckend después de completar su educación primaria, secundaria y secundaria. Hoy, Menek se feó ruda vida a su personaje en la serie de televisión Sefirin. KZ, que se emite en las pantallas de Star Televisión. La bella actriz Solter Atulin Yafkan mide 1,62 metros de altura, 45 kilos y es piscis. Gracias. 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 Gracias.